Continuamos con esta serie de videos, hoy te traigo las mejores frases de Pablo el Patrón en la serie. Número 1. Capítulo 1. Si uno va a montar en avión que valga la pena, por lo menos a la USA o a Europa, y eso sí, con la hembra que nos merecemos. Plata y mujer es lo único que te importa. Si después de mi mamá para mí lo más importante es la plata y las mujeres. Número 2. Capítulo 1. Me primo, es el comienzo pero ya verás, ya verás. Voy a hacer un juramento, si de aquí a 5 años yo no tengo un millón de pesos en el bolsillo, me pego un tiro y vea, lo juro por el divino niño de Atocha. Número 3. Capítulo 2. Vos no sabes cómo se llama el novio de Gossila. ¿Cómo se llama hermano? Gonzalo. El Pablo, vos traes que ya te está pegando en el coco hermano. De Gonzalo. No jodas, Pablo, dame a dormir, otro chiste más y me bajo, huevón. Número 4. Capítulo 2. ¿Está seguro de meterse en este negocio? ¿Otra vez usted con la voz de la conciencia, peluche? Es que lleva sin hora que escucha alguna vez a su hermano mayor. Pónese a goñar con cocaína, es peligroso. Todo lo peligroso se convierte en plata. Lo seguro no deja ni un peso. O si no vea usted por el ejemplo lo de sus bicicletas. Es un negocio decente, un negocio tranquilo, un negocio seguro. Y dígame, ¿cuánto billete le ha dejado a usted eso? Es que eso no se compara. El mío es un negocio chiquito. Y se va a quedar chiquito, peluche. ¿Y quiere que yo le diga a usted por qué? Por tener esa mentalidad, esa mentalidad de pobre. Número 5. Capítulo 3. Número 6. Capítulo 4. No, que le tengo un negocio. Pintala que yo te pongo los bordecitos. ¿Usted se acuerda, doña Graciela, de la amiga mía que nosotros hablamos el otro día? ¿Qué día de ella? Blanca, ¿se acuerda de Blanquita? Aló, aló, aló. Es que no estoy entendiendo nada. Número 7. Capítulo 4. Y esto es lo mío, hermano. Esto. ¿Qué? Junto con lo que aportó la familia Jaramillo, la familia Restrepo, los Amayas. Ya, ahí tenemos un buen capital, ¿no? ¿Esos son qué? Fajos de billetes de cuánto de un dólar. Oiga, ¿este? De 50 dólares revisarlos, ¿puedes contar? Qué bregada con usted, Gonzalo. Para recolectar un poco de plata, ¿entre cuántos socios somos? ¿Seis? ¿Y es que vos pensás que es muy fácil ya recolectar esa plata sin decirles para qué o qué? Todo el mundo sabe para qué es Gonzalo, ¿no? Digamos mentiras. ¿Y lo suyo, hermano? ¿Lo mío qué? Pues su billete y la parte suya para el negocio. ¿Dónde está? Toque aquí. Ahí está mi inversión. La cabeza. Mis ideas. El ingenio. ¿Sí me entiendes? No, no, no. ¿Vos pretendés negociar con el billete de ellos o qué? Claro, así tiene que ser. De esa manera, si nos reventamos, se revientan ellos, no yo. No tenemos su identificación, entonces, por favor. No tenemos. Supongo que el arma sí tiene salvoconducto, ¿no? Tampoco tenemos. ¿Y se puede saber por qué no tienen documentos de nada los caballeros? Porque somos bandidos. Patrón, yo quería a usted pedirle disculpas. ¿Por qué? Oh, pues, patrón. Vea, Chili, dos cosas. Ni se le ocurra contarle absolutamente nada a mi esposa de lo que usted me vea a mí haciendo o diciendo. Y lo otro, usted vuelve a amenazar a algún miembro de mi familia y yo le mato a la hermanita, la mamá, los abuelitos, los primos, los amigos. ¿Está claro? Sí, patrón. Ah, pues, mi hijo, disfruta la fiesta que esto también es para usted. Gracias, patrón. Número 11. Capítulo 8. Señores, nosotros ya tenemos el poder económico. Tenemos la obligación de ir tras el poder político. A ver, Pablo, pues para eso le pasamos billetico a alcaldes, gobernadores y hasta presidentes. Y no tenemos que dar cara. María H, entienda que es que a mí no me interesa deberle favores a nadie ni depender de nadie. Yo quiero ser quien tome las propias decisiones, mis propias decisiones, ¿entiende? Y esta es una decisión que yo ya tomé. Gústele a quien le guste. Número 12. Capítulo 8. Pablo Escobar Gaviria, aspirantes al Congreso de la República, no pertenecen ni pertenecerán jamás a nuestro movimiento. Yo no quería que se metieran en esa huevonada de la política. Patrón, usted sabe que para las que sea, debe decir huevonazo de Chile. A ese perro desgraciado no le va a alcanzar esta vía ni la próxima para arrepentirse de lo que me acaba de hacer. Me ayudarías mucho si te suscribes al canal, ya que más del 90% no lo hace. Es solo un clic. Para los que no lo hacen, vamos a meter 500 tiros. Capítulo 8. Hay algo que yo pueda decir para que no hagamos este viaje, primo. No pierdo mi tiempo, hermano. El tiempo es su tiempo, socio. Usted verá cómo lo malgasta. Número 13. Capítulo 9. ¿Usted por qué tiene que juzgar a todas las personas sin conocerlas? Porque es político, para mí es suficiente para desconfiar. Además, el que es amigo de bandidos es porque es bandido. ¿Y el alguacil qué? Ah, pues el alguacil le da billete a este señor. Y ahora viene por el de nosotros. ¿Sabe qué es lo que pasa con usted, socio? Que usted también es tacaño de pensamiento. Es tacaño de espíritu y de mentalidad. No tiene la visión para darse cuenta de las cosas. A usted Pablo le parece que tener visiones que cualquier huevón venga y le diga a usted que va a ser presidente de Colombia. A mí no me joda, Pablo. A mí no me joda, hermano. ¿Cómo? ¿Por qué yo no puedo llegar a ser presidente de la república? Número 14. Capítulo 9. Yo a usted le voy a ayudar. ¿En serio, patrón? Vea, yo puedo ser una persona tolerante con la pobreza, pero nunca con la miseria. Delo por hecho. Dios lo bendiga, patroncito. Vea usted. A usted que todas estas familias se lo van a agradecer. Ah, yo estoy seguro de eso. Número 15. Capítulo 9. ¿Cómo te parece? No, es que estamos en un nido de vampiros, pero hay que decirle a todos que sí. ¿Usted qué opina, Pablo? Hombre, Javier, yo no sé. A mí me parece sinceramente que no tiene ningún sentido hacer más ricos a los ricos. Además, los ricos del mundo ya estamos completos, ya somos los que somos. Yo tengo pensada una estrategia muy diferente. Pues, cuente qué es lo que está pensando, Pablo. Hacer posible lo necesario, darle todo al que nada tiene. Número 16. Capítulo 13. ¿Tiempo de qué, Pablo? Acabamos de matar a un ministro de Estado. ¿Tiempo de qué, huevón? ¿Malas? ¿Cómo que de malas, Pablo? ¿Quién lo manda a meterse conmigo? No, no, no jodas, no jodas. ¿Sí, señor? No, no, no jodas. Yo no puedo tolerar que la clase política de este país y la oligarquía se olviden de que están tratando con la segunda persona más importante del mundo después del Papa. Esta es una lección para que aprendan. Nadie se mete con la dignidad de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Punto. ¿Vos te crees igual de importante que el Papa? ¿Vos te crees igual de importante que el Papa Pablo? Número 17. Capítulo 16. Aló. Coronel Pedregal, le tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que le voy a dar dos alternativas. La mala es que tiene que tomar una decisión inmediatamente. O usted me recibe 100 mil dólares mensuales a partir de hoy para brindarle toda la protección necesaria al cartel de Medellín. O yo le mato a usted el papá, la mamá, los tíos, a su esposa María, al niño Santiago, a la niña Pilar, mejor dicho hasta a su abuelita. Y si su abuelita ya está muerta, yo se la desentierro y se la vuelvo a matar. Número 18. Capítulo 16. El propio Pablo Escobar Gaviria, hermano. Mucho gusto, hermano. ¿Más hombre? Sí o no. ¿Y usted qué? ¿Cuál es mi agua, hermano? ¿Qué hace por aquí? ¿Usted cómo se llama, amigo? Ayuca, hermano, para servirle. Ayuca, yo le voy a dar a usted dos consejos. El primero, usted tiene que aprender a escuchar más y a hablar menos. Pero, hermano, pues discúlpeme, don Pablo, yo lo estoy escuchando, hermano. Seguro que lo estoy escuchando. Número 19. Capítulo 16. Yo no he hecho nada, hermano. Entonces usted me dio a mí la cara de pendejo, ¿qué? Ah, sí, sí. Yo fui a ese mani y le di unos pepasos, hermano. ¿Yo qué culpa tengo que tenga la carne tan dura, hermano? ¿Carne dura, la mía, vos, huevo? Ah, eso sí, yo no sé. Ay, es que usted era un perraco martillero. Por eso, hermano, por eso. Y entonces, primer trabajo, primera cagada. No, mi trabajo es garantizado. Usted tiene la noche de hoy para que usted me localice en qué hospital está esta persona. Y mañana madruga y me la remata. ¿Qué me entiende? ¿Y qué le ha dicho yo a usted de la ropa? Ah, pues vístase cochino, que la última impresión también es la que vale. Número 20. Capítulo 19. Cuatro años la DEA ya se va a haber pillado, que las estamos mandando desde los chalecos, o sea, en el compartimiento de los chalecos. Salva vías de las aeronaves comerciales. Ahí, ¿qué hacemos? Nos devolvemos a las llantas. Es un carruselito. Este negocio, Gonzalo, este negocio no va a acabar nunca. Es imposible. Matemática e históricamente es imposible que se acabe el tráfico de cocaína. No existe. Nunca. Que no se acabe, no, que no se acabe, pues no está bien. Nunca. No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar. Nos vemos hasta la próxima. Datos One ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!